Y aunque es un tema fascinante, los posibles escenarios de una extinción de proporciones bíblicas que borre por siempre a la especie, son de horror absoluto. Por ello estos son los 7 finales del mundo más aterradores. Número 7 Vale, quiero que tiren las ardillas cuando yo les indique, le voy a quitar el timing, pero tírenlas en cuanto puedan, a la de ya. No, ya, ponle, ponle, güey, ya. Ahí está, ponle, ponle, puede tirar todas las ardillas al mismo tiempo. Tiren las ardillas al mismo tiempo. No mames. Apágalo, tóu. Apágalo, tóu. Apágalo. Tómame, ya, 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 la verga, ya, 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 güey. Ya. No, 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 no Gracias.